oscuros contratos. Y quiero hablarlos con nuestro querido profesor don Roberto Centeno. ¿Cómo está usted, don Roberto? Muy bien, muchas gracias. Aquí, esperando a ver qué va a pasar el lunes si nos cambian de fase a la fase 2. Seguramente. Pero cualquiera sabe. Cualquiera, con esta gente cualquiera sabe. Profesor, lo cierto, profesor Centeno, lo cierto que han sido unos contratos muy turbios, valorados en más de mil millones de euros, los que se han dado con esta pandemia a empresas que no tenían ningún tipo de relación con el sector sanitario, mientras que había empresas aquí en España que sí tienen relación y que han pasado directamente de ellas, y todo esto ha pasado mientras morían miles y miles de personas en el país. Cuéntenos, profesor, qué es lo que ha sucedido. Bueno, vamos a ver. Lo que ha sucedido… La verdad, primero tengo que decir que el artículo del coronel Vivero ha hecho una descripción exhaustiva de la incompetencia inaudita y ha analizado contrato por contrato de una manera muy profesional para destapar la golfería, que es más propia de chorizos, ni siquiera de corruptos, más propia de chorizos en las compras de material médico. Pero, sin embargo, lo que sí te tengo que decir es que es infinitamente, infinitamente peor lo que se nos viene encima. La estrategia, lo has dicho tú antes, pero es que es cierto, la estrategia de este gobierno de trileros, golpistas y analfabetos es muy clara. Están siguiendo paso a paso las distintas fases de un golpe de Estado bolivariano como el protagonizado por Hugo Chávez en Venezuela y que ha llevado al país más rico de Latinoamérica a la miseria y al hambra más atroces. La motivación de Sánchez es 100% política y 100% un desastre sin paliativos. Actúa cada vez más como Chávez y Maduro. Ignora la ley atacando sin cortarse un pelo a jueces, a militares, a quienquiera que piensan que es un obstáculo para su república bolivariana, incluida la monarquía e incluido el rey. La catástrofe sanitaria, que es de 90.000 muertos contabilizados por las cifras de la Seguridad Social, que es la estadística más viable, ha sido, y el mal llamado estado de alarma nos han llevado a que están hoy sin trabajo dos y medio millones de personas, incluidos autónomos, tres con un millón de ERTE, de la que más de un millón serán ERES y han destruido 140.000 empresas, de ellas Nissan, la mayor de todas, deja 28.000 familias sin trabajo entre directos e indirectos. Pero, querido Jesús, lo más grave está por llegar. Lo más grave está por llegar. Vamos a recibir, tú estás hablando, y el coronel hablaba en su artículo, de unas golfadas de esta gente que estamos hablando de que han robado, vamos, han robado, han saqueado todo lo que han podido. Claro, don Roberto, porque esta gente que hayan saqueado, presuntamente hayan saqueado mil millones de euros, que hayan repartido ese dinero entre empresas de amiguetes, no ya, y esto ya no hay corrupción, es que es una panda de chorizos, o presuntamente chorizos, porque son empresas que no tienen relación con el sector sanitario, que han comprado a pérdicos desorbitados directamente. Ya, pero fíjate, Jesús, estamos hablando de mil millones de euros. Lo que es importante aquí es el procedimiento, pero la pregunta es, ¿y qué va a ocurrir cuando el Banco Central Europeo y la Unión Europea nos permitan endeudarnos no en mil millones, sino en 200 o 250 mil millones de euros? Donde, además, y como comentaba la semana pasada, la vicepresidenta económica, Calviño, ya ha apuntado a lo que los piensan dedicar. Los piensan dedicar a la transición ecológica, al pacto por la ciencia y a la revolución digital. Realmente delirante. ¿Y qué significa esto? Pues, querido Jesús, que se lo van a gastar en los que le dé la real gana, y van a robar lo que le dé la real gana. Y aquí, insisto, no hablamos de mil millones de euros, sino de 250 mil millones que van a estar gestionadas por trileros y delincuentes. Y, además, mientras en otros países bajan impuestos, la señora Merkel ha bajado el IVA, por si no lo saben, el jueves pasado, del 19 al 16%. Y aquí los comunistas acaban de proponer a este cachondeo que hay en el Parlamento para salir de la crisis, dirigida por un analfabeto. Ha propuesto subir 80 mil millones de euros en impuestos, que es la destrucción de las clases medias y parte de las clases trabajadoras. Esto es verdaderamente tremendo. Pero luego, ¿qué hace la derecha? Pues, por si esto fuera poco, la tercera fuerza de la derecha, Ciudadanos, ha cambiado de bando. Ahora, con todos estos datos que hay encima de la mesa, y el trilero de Sánchez, Inés Arrimadas ha enloquecido y ha traicionado a su patria, a su ideología y a sus votantes. Verdaderamente, estamos ante una hecatombe económica tipo Venezuela. Tú le dabas mucho valor, y creo que es importante, a la sentencia de esta juez de Aragón. Pero claro, si tú miras más arriba y te das cuenta que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional lo controla este tío, ya me contarás. Fíjate el grito que dio el otro día, que es absolutamente de locos. Viva el 8 de marzo. ¿Por qué una persona que, a pesar de todo, tonto no es, grita eso en el Parlamento? Pues es un aviso a los jueces decir, oiga, nada de meterse con el 8 de marzo, porque ya he dicho yo que viva el 8 de marzo. Y si yo digo que viva el 8 de marzo, es que viva el 8 de marzo. Y me da igual lo que digan jueces de instancias inferiores, porque cuando lleguen a las superiores va a haber una serie de personas que demostrarán y jurarán que el 8 de marzo no ha tenido que ver nada con los contagios, porque también existen de esos. En la Fiscalía ya hay gente que dice que no tienen nada que ver con los contagios y que lo han analizado muy a fondo y que no tiene nada que ver el 8 de marzo con los contagios. Es decir, estamos viviendo, vamos a ver si nos damos cuenta, en una dictadura de tipo bolivariano ya. Ya, ya. Entonces, mientras no sepamos o no podamos cargar, vamos, desprendernos de esta gente, malvamos. Malvamos, ¿no, Roberto? Y una última cosa, una última cosa que tengo que decir. Bueno, yo no entiendo por qué con todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, donde Aguado, el hombre de Ciudadanos, se reúne con toda la izquierda, la chusma más izquierdista, que son la ex de la ex de la izquierda mundial, el más Madrid, Podemos, etcétera, para decir que tenemos que subir impuestos, que hay que subir impuestos, que es justo lo contrario de lo que decía la economía liberal de Ciudadanos. Estos tíos están locos, pero lo que no entiendo de verdad, y eso no tiene la culpa a ellos, por qué Casado no le permite, como se lo está pidiendo todos los días a Ayuso, le está pidiendo a Casado de rodillas que la deje convocar elecciones, ¿por qué no las convoca? En un tuit que escribió a un amigo mío, decía que, bueno, que no era el momento adecuado. Allí, el miércoles pasado, el miércoles pasado, el ABC hizo una encuesta sobre este tema en Madrid y el 91% de los madrileños, Casado, a ver si te enteras, el 91% de los madrileños quieren que se convoquen elecciones. Pues ahí queda su propuesta, don Roberto. Un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Vale, lo mismo digo, un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Y amigos, vamos a terminar para irnos a publicidad con esta noticia. Es una noticia que va a impactar, pero es un adelanto de lo que viene después. Con Melville Petit vamos a ver lo que está pasando en los Estados Unidos y lo del tráfico de drogas, cómo meten los narcodictaduras en Venezuela, cómo meten la droga por medio de las varijas diplomáticas aquí en España, según unos periodistas y una persona que esto vuelve a far. Pero quiero que vean esta noticia. El informe Cardona, donde se revela que Podemos fue creado por Hugo Chávez y Evo Morales para introducir cocaína en Europa, pues empieza a circular de menos. El famoso y ultra secreto informe que Cardona había redactado para su superior un año antes y que llegó al comandante general del ejército de Bolivia, José Luis Vegazo Ampuero, desconociendo que dicho militar estaba implicado en el narcotráfico, se refería a la creación de Podemos como puente de entrada de la droga a Europa. Esto lo publica 1021, amigos. Atención. Nos está hablando del famoso cárter de cocaína identificado como el cárter de las estrellas. Y dice literalmente ese informe lo siguiente. También me informaron, dice el coronel Cardona, me informaron que desde Perú ingresa la cocaína vía aérea terrestre por el lago Titicaca y por los ríos Bolivia con destino al aeropuerto internacional de Chimoré para ser acopiada y exportada hacia Venezuela y de allí hacia otros países como Rusia, Irán, Libia y otros estados para luego ser introducida a Estados Unidos, México, Europa, Asia, África, etc. Dentro de este ámbito, desde hace seis años, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Evo Morales, bajo el mando de una entidad ficticia denominada Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, el famoso CES, en cuyo consejo ejecutivo figuran los principales dirigentes de Podemos, Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Luis Alegre y Juan Carlos Monedero, realizan giros a España para financiar una nueva organización política que se concretó el famoso febrero del 2014. Es aquí cuando se forma Podemos. Dice que la finalidad de este grupo político, una vez conquiste el gobierno de España, es que se constituya en una puerta directa de ingreso de cocaína en Europa, que será enviada desde Bolivia por intermedio de Venezuela en aviones oficiales y militares a España para de allí destruir a toda Europa sin usar los puentes de Irán, Rusia, Libia y otros, como ahora lo estaban haciendo desde Grecia. Decía este informe, atención amigos, este informe que es brutal y esto es un adelanto. El informe Cardona está diciendo a las claras, según el digital 1021, que Podemos fue creado por Hugo Chávez, Evo Morales y el señor Correa con el fin de introducir la droga de Venezuela a España y luego a Europa. Eso es lo que dice que están introduciendo, según un informador de la DEA, droga, cocaína, los venezolanos por las valijas diplomáticas y aquí salta de lleno el caso Ábalos, el caso Desi Ábalos, porque según esta información nos está haciendo una acusación directa Ábalos. ¿Llevaba a Delsi en esas maletas droga? Pues lo vamos a ver después de la publicidad. No se vayan amigos, no se vayan, que volvemos rápido. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en dos meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!